Baby, baby, how long can I wait for you? Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor, escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí Y televisión no se da daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú, ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Que el amor no debería de existir Y envidio al que sea feliz Solo tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor, escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión no es de daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Si me llamo el otro A su corazón Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Me escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión no es de daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor